Vamos a abrir nuestra Biblia, les quiero invitar a abrir su Biblia, vamos a ir al Evangelio de San Juan, que se ha estado leyendo en nuestras lecturas de hoy, 12 y 13 de San Juan 1. Amén. Amén. La nueva versión internacional dice, no nacen de sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Es como hacerle cambios al acta de nacimiento? Amén. Se le pueden cambiar al acta de nacimiento ya algunos datos. Incluso escuché una idea. ¿Por qué no se le puede cambiar la fecha de nacimiento? A nuestro acta de nacimiento. Es una buena idea. Mi acta de nacimiento dice que nací en 1950. Escúchenlo bien, muchachos. En 1950. Tal vez mi papá se equivocaron y nací en 1965. Me siento como de 53. ¿Por qué no voy a ir a cambiar la fecha de nacimiento? Otros cambian otras cosas. Incluso algunos se quieren ir a cambiar de género. Pues yo me cambio de edad. Lo que aquí en los versículos que acabamos de leer se plantea. Es levantar una nueva acta de nacimiento en la que agreguemos que también somos hijos de Dios. Nacimos porque nacimos de Dios. Ese es el asunto. Nacimos porque nacimos. Un acta de nacimiento. Agreguele por favor. Que nací de Dios. La nueva versión internacional dice que les dio el derecho De ser hijos de Dios Lo ponen en un marco legal Les dio el derecho de ser hijos de Dios Anoche, alrededor de la medianoche En nuestro hospital Percibí este poder sobrenatural Me avisaron que nuestra querida hermana y compañera En las labores del comedor Sara Salinas de Fragoso Acababa de morir Después de una dura batalla contra el cáncer Ahí en la sala de hospitalización Me encontré con su esposo, Pedro Con los papás Y algunos hermanos de Sarita Luego llegó su hija, Yasmin Venía de México Donde está haciendo ya una subespecialidad Me sorprendí Porque la vimos crecer Una subespecialidad médica Es egresada de nuestra carrera de medicina Hizo ya una especialidad de cirugía Y ahora está haciendo la subespecialidad De trasplantes de riñón Tremenda Yasmin Siempre fue muy brillante en la escuela Y hoy llegará su hijo Hans Egresado de contaduría pública También con una carrera muy brillante El hermano Pedro, su esposo Pedro Fragoso Habló allí en la sala Con tristeza Pero con una gran esperanza Pienso que habló Como hijo de Dios Sí Con un poder sobrenatural Recordó la noble labor De madre de su esposa Y el apoyo de sus suegros Y demás familias de Sarita Y dijo el hermano Pedro Fragoso Estoy contento Que descansó en sábado Como a ella le gustaba Nacieron de Dios Es sobrenatural Tienen el derecho De ser hijos de Dios Toda la familia estaba confortada Y yo pensé Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales no son Engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios A mí me gusta mucho El evangelio de San Juan Fue el último De los cuatro evangelios En escribirse Se trata pues De una reflexión Diría Tardía Quizá unos 60 años Después de la partida de Jesús 60 años ¿Cómo te podrías acordar De lo que pasó hace 60 años? Estuve pensando Es como traer a mi mente Las imágenes De mi tercer año De primaria Con el profesor Anselmo Inda Y todas las relaciones Con mis compañeros Alonso Armenta Seferino del Val David Rosas Me acordé Por lo menos esos tres Las imágenes Traer a la mente Las imágenes De nuestra pequeña Y querida iglesia En el estado de Sinaloa De los juegos De béisbol En la calle Para nosotros Era el hermoso Estadio De nuestros sueños ¿Cómo? ¿Cómo puedes traer Las imágenes De hace 60 años? Imagínense A una persona De más de 80 años Que está escribiendo De las imágenes De su vida Cuando tenía Alrededor de 20 años Juan Era el más joven De los discípulos Con corazón infantil Se aproximó a Jesús Y establecieron Un vínculo Tan íntimo Que lo conocemos A Juan Como el discípulo Amado De Cristo Y cuando Jesús Moría Juan Te encargo A mi mamá Mamá Quédate Quédate con Juan Y desde entonces Juan La llevó A su casa Me da mucho gusto Saludarte Cosby Cosby Zul está aquí Viene de Turquía Imagínate En Turquía Te reúnes Con un grupo Tan pequeño Allá en tu centro De influencia Cosby Quisiera que vinieras A predicar Mejor Y que nos cuentes Qué está pasando Allá Se imaginan Se fue a Turquía Con una beca Del gobierno Turco Para estudiar Una maestría Aprendió Turco Y pues Si aprendió Turco Puede aprender Cualquier idioma Yo creo Porque no hay Una palabra Que se parezca A la nuestra Y Allá está En un centro De influencia Allí en el corazón De la ventana 1040 Sirviéndole a Dios Bienvenida Ojalá y tengamos La oportunidad De conversar También está su mamá Que bueno Me da mucho gusto Saludarlas ¿Qué está diciendo? Como fue una reflexión Tardía Pienso que San Juan Tuvo tiempo Para armar Una estructura Acerca del libro Sobre todo Que lo escribió Como una defensa De la divinidad De Jesús Quería con su libro Hacer frente A una gran Herejía Que se estaba Filtrando En la iglesia Primitiva En la iglesia Primitiva Muchachos Decían que Jesús No había sido Un ser divino Algunos Se estaba Filtrando Esa herejía Y él Escribió Esa reflexión Tardía 60 años Después De que Jesús Se había ido Pienso Que En la estructura Cuando hizo La estructura De su libro San Juan Quería Desenvolver Esta idea Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios En contraste En el evangelio Se presentan También Quienes No lo recibieron Hay muchos Diálogos Entre ellos Que no lo recibieron Y Jesús Vean por ejemplo En el capítulo Cinco Vamos a ver Los versículos Dieciséis Al dieciocho San Juan Cinco Dieciséis Al dieciocho Y por esta causa Los judíos Perseguían a Jesús Y procuraban Matarle Porque hacía Estas cosas En el día de reposo Y Jesús Le respondió Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Por esto Los judíos Aún más Procuraban Matarle Porque no solo Quebrantaba El día de reposo Sino que también Decía que Dios Era su propio Padre Haciéndose Igual a Dios Vean los versículos Treinta y nueve Y cuarenta De este capítulo Cinco Escudriñad las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio de mí Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Vean ahora En el capítulo Seis Versículos Cuarenta y uno Y cuarenta y dos Murmuraban Entonces De los judíos Porque había dicho Yo soy el pan Que descendió Del cielo Y decían No es este Jesús El hijo de José Cuyo padre Y madre Nosotros conocemos Como pues Dice este Del cielo He descendido No lo recibieron Vean el capítulo Siete Versículos Diecinueve Y veinte Nos dio Moisés La ley Y ninguno De vosotros Cumple la ley ¿Por qué procuráis Matarme? Respondió La multitud Y dijo Demonio Tienes ¿Quién procura Matarte? Vean el capítulo Ocho Versículos Treinta y dos Al treinta y cuatro Y conoceréis La verdad Y la verdad Los harán libres Le respondieron Linaje De Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos De nadie Como dices Tú Seréis libre Jesús le respondió De cierto De cierto Digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Cuando Jesús Hizo su entrada Triunfal En Jerusalén San Juan Registró La última Frase De estos Enfrentamientos La última Vean En el capítulo Doce Los versículos Versículos Diecisiete Al diecinueve San Juan Doce Diecisiete Al diecinueve Y daba testimonio La gente Que estaba Con él Cuando llamó Lázaro Del sepulcro Y lo resucitó De los muertos Por lo cual También había venido La gente A recibirle Porque había oído Que él había hecho Esta señal Pero los fariseos Dijeron entre sí Ya veis Que no conseguís Nada Mirad Mirad El mundo Se va Tras él ¿Qué frase? Es la última Frase De los Enfrentamientos Entre quienes No Lo recibieron Y luego vean Una reflexión Acerca de la Causa Principal De no recibir A Jesús Como Señor Y Salvador En los versículos Cuarenta y dos Y cuarenta y tres De San Juan Capítulo dos Con todo eso A un de los gobernantes Muchos creyeron en él Pero a causa De los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsados De la sinagoga Porque amaban Más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios Más A todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Nicodemo Preguntó Sorprendido ¿Cómo podía sacar Otra acta De nacimiento? Vean en el capítulo Tres Versículo nueve Respondió Nicodemo Y le dijo ¿Cómo puede hacerse Esto? Sabemos Que lo defendió En el congreso Y que el viernes De tarde Acudió a la cruz Acompañando A José de Arimatea Y junto con él Dieron una tierna Sepultura A nuestro señor José de Arimatea Y Nicodemo Si lo recibieron Si porque Nicodemo Se adelantó Después Y entregó Todo lo que tenía Todas sus riquezas Todas Se quedó pobre En los bienes De este mundo Entregó Todo A la naciente Iglesia Cuando Juan Supo De este acto Generoso De Nicodemo Habló con él Y Nicodemo Le dijo Que todo Había comenzado Con aquella Entrevista De noche Así le dijo Nicodemo Cuando Juan Le dijo Nicodemo ¿Por qué? ¿Por qué entregaste Todo? Te voy a contar Porque nadie Se había dado cuenta De esa entrevista Y Juan La registra Porque Nicodemo Se lo contó Y dijo Te voy a contar Que fue lo que pasó Por cierto Que si vamos A la entrevista Vamos a notar Algo muy interesante Vean en el capítulo 3 El versículo 2 Este vino A Jesús ¿Cuándo? De noche Pero vean Como termina La entrevista En los versículos 19 al 21 Y esta es la condenación La entrevista Fue de noche Pero Jesús Lo llevó A la plenitud De la luz En el evangelio De San Juan Si lo leen De principio a fin Van a encontrar El contraste Muy 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 definido Entre la luz Y las tinieblas Hablando Utilizando La metáfora Para nuestra vida espiritual Aquí en esta entrevista Que vino Nicodemo Vino de noche En plena Oscuridad Jesús Lo llevó A la claridad De la luz De la verdad En contraste Vean en el capítulo 13 Los versículos 27 al 30 Estamos hablando De La última cena De Judas Y dice el versículo 27 Y después del bocado Satanás Entró en él Estoy leyendo En San Juan 13 27 Entonces Jesús Le dijo Lo que vas a hacer Hazlo más pronto Pero ninguno De los que estaban A la mesa Entendió Por qué Lo dijo esto Porque algunos Pensaban Puesto que Judas Tenía la bolsa Que Jesús Le decía Compra lo que Necesitamos Para la fiesta O que diese Algo a los pobres Cuando él Pues Hubo tomado El bocado Luego salió Y era Ya De noche En el caso De Nicodemo Una noche Para entregar Para entrar A la luz En el caso De Judas Que no lo recibió Una noche Para siempre Para reafirmar Este contraste Entre la noche Y el día Entre los que no Le reciben Y los que si Le reciben Vean ahora En el capítulo 21 El versículo 4 21 4 Aquí estamos En el momento En que Pedro Con los discípulos Ya estaban Se estaban olvidando De su misión Y se fueron A pescar Pero vean Pero vean En el versículo 4 Cuando ya Iba Amaneciendo Se presentó Jesús Me gusta mucho Esa expresión Porque así Así pasa En nuestras vidas La presencia De Jesús Es el amanecer Y la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Si Al amanecer Porque a plena Luz del día Jesús Volvió a iluminar El corazón De San Pedro En esa reunión Ese día El amanecer Trajo una nueva Esperanza Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios La mujer Samaritana También quería Una Nueva acta De nacimiento Vean en el capítulo Cuatro El versículo Treinta y nueve Capítulo cuatro De San Juan Versículo Treinta y nueve Y muchos De los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Diciendo Me dijo Todo Lo que he hecho Es que su acta La conocemos bien Decía Mujer Samaritana Andaba buscando Otra Mujer Misionera Como el poder Sobrenatural En el paralítico De Betesda Del capítulo cinco De San Juan Vean el versículo nueve Y al instante San Juan cinco Nueve Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Aquel día Al instante Un poder Sobrenatural O el poder Sobrenatural Que llenó De paz A la mujer Adúltera Arrojada A los pies De Jesús En el capítulo ocho Vamos a verlo Capítulo ocho Versículo once Una Una paz Sobrenatural Una paz Que no se consigue En las naciones unidas Una paz Que no se va a conseguir Ni en la cuarta Transformación De México Si este país Quiere paz Ya sabemos Que la solución Es Cristo Porque Él es el príncipe De paz Y eso tenemos Que predicar Y vean el versículo Once De San Juan Ocho Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo te condeno Vete Y no Peques más O el ciego De nacimiento Con un testimonio Incontrovertible En el capítulo nueve Vean en los versículos Versículos treinta y cinco Al treinta y ocho San Juan nueve Treinta y cinco Al treinta y ocho Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Le dijo Crees tú en el hijo De Dios Aquí estamos Con el ex ciego Respondió Y le dijo ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y el dijo Creo Señor Y le adoro Sobrenatural Sobrenatural O las memorables Palabras Frente a la tumba De Lázaro Registradas En el capítulo once Y vean El versículo veinticinco Jesús Le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Sobrenatural Y luego Una de las pruebas Supremas Una de las pruebas Supremas Queridos hermanos Para su hogar Para nuestro hogar Para nuestro centro De trabajo Para nuestro grupo Musical Para nuestras relaciones Mutuas El La prueba Suprema De una nueva acta De nacimiento Que es también Algo sobrenatural Capítulo trece Versículos Treinta y cuatro Y treinta y cinco Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también Os améis Unos a otros En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Es decir Es la credencial La credencial Del INE Del IFE Sácala Cámbiala Somos hijos De Dios Es algo sobrenatural Y la credencial Aquí está Dice En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tuvierais Amor Los unos Por los otros Mis queridos Hermanos Quiero invitarles A leer En la palabra De Dios Acerca De Cristo No el Cristo Prometido Pero no esperado Del título De la obra Que se presentó Aquí el viernes Pasado Así se Así se tituló El Cristo Prometido Pero no esperado Vamos a poner La obra El Cristo Prometido Recibido Y ahora Esperado Más a todos Los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Es mi deseo Que esta Navidad Reafirmemos El honor De tener Una nueva Acta de nacimiento Como hijos De Dios